Bueno, señores, y aquí estamos compartiendo una tarde de mate con amigos, ¿viste? ¿Y viste? ¿Querés un matecito? No, no, yo nunca he tomado eso, la verdad. Pero no sabés lo que te perdés. No, me voy, me voy, así no. Oiga, pero no ha probado mate, ¿ah? Está de moda todo esto, el argentino, el mate. No, no, yo no tomo eso. La picaña. Es que yo soy guayaquileña de corazón. No ando con mate, no, no. Yo máximo el arroz con menestra, la guatita, el encebollado, todo eso. Lo típico. Sí, yo de mate no, 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 no le hago eso. Entrando en materia, le consultamos qué opina sobre lo que dijo su aún esposo en exclusiva para nuestro programa. El arquero Cristian Arana. Ella responde de la siguiente manera. Ya ese tema, yo ya viré la página, ya no quiero seguir hablando del tema. Es un tema para mí vergonzoso. Y realmente ya ese tema para mí ya fue. O sea, lo que él dijo, deje de hacer. No sé, tal vez quiere cámaras. Y si accedo pues siempre a tus cámaras es porque tenemos una amistad de promedio. Le agradezco a toda la gente de Jarabe de Pico. Y la verdad es que me disculpo por otras personas. Porque sí me dio bastante vergüenza de cómo metieron contra el canal, ¿no? Y contra el programa, sí. No le demos más cámaras a personas que quieren causar ruido mediático, ¿no? Ruido mediático, ¿no? La verdad es que no me interesa lo que él haga. Todo el proceso, como se tenga que hacer, se lo va a hacer. Me da risa que dice que está en proceso, en proceso de nada. Quiero que me conozcan como Karen Gómez. Salir adelante a pesar de todos los errores o a pesar de todo lo malo que pudo haber pasado. Yo ya viré la página y así como se lo pedí en Instagram con la gente, también mire la página de las personas. ¿Tú tienes algún tipo de pruebas? Porque él manifiesta que no hay ningún tipo de pruebas que lo puedan vincular con la señorita Maffer Pincay. Sí, yo tengo pruebas, pero realmente yo no quiero, como te digo, yo como quiero parar el tema, yo no quiero seguir en el tema. Y me debo pues a eso, no me debo al chisme, a la farándula. Y les agradezco por respetar ese tema, ¿no? Para Teleamazonas, Paul Lemus.